¿Qué tal amigos estilócatas? ¿Qué tal amigos y visitantes del canal? Yo soy Ricardo Domínguez y les doy la bienvenida a Estilocracia. En esta cápsula queremos hablar un poco acerca de la personalidad estoica, de los rasgos de los estoicos que todo hombre debe poseer. Ya hemos hablado antes de la personalidad espartana, de la romana y de la samurai, así que el tema de hoy será acerca de la personalidad estoica. Lo mismo es que estés interesado en la filosofía estoica o quieras practicar el estoicismo. Las reglas fundamentales son el autocontrol y la resistencia. Y que quede claro, ser estoico no significa que debas ser alguien frío y distante, sino todo lo contrario. Ser estoico es tener rasgos que todo hombre y persona debería practicar, pues los beneficios de esta personalidad traen paz y felicidad. Los estoicos son realistas, aceptan que no pueden cambiarlo todo. Los estoicos aceptan y abrazan lo que no pueden cambiar. Desde eventos negativos mundiales, desastres naturales, hasta la pérdida de un ser querido, están fuera de su control y no tiene sentido castigarse por algo que no puede cambiar. Se enfocan en cosas que sí pueden cambiar, como sus propias elecciones y juicios. Los estoicos son pacientes y resistentes. La actitud estoica a menudo se relaciona con las virtudes necesarias para cumplir la agenda del alma. Y esas son la paciencia y la resistencia. Piensa en Sísifo, mientras levanta su roca por la colina solo para verla caer de nuevo. Piensa en Job, que resistió calamidad tras calamidad solo para perderlo todo. Los estoicos sufren sin quejarse, no se ven afectados por las dificultades y resumen sus tribulaciones en la menor cantidad de palabras posible. Los estoicos son tolerantes. Los estoicos son personas con gran templanza frente a los problemas. Caminan en la vida con poca o ninguna objeción y rara vez se estremecen por lo negativo. Los estoicos tienen un alto nivel de tolerancia y no dejan que las cosas les afecten, internalizando el viejo adáqueo de que nada puede realmente molestarlos sin su consentimiento. Fríos bajo presión. Los estoicos permanecen firmes durante los momentos difíciles. Los estoicos son sencillos. Las personas estoicas prefieren una existencia sin adornos ni excentricidades. De hecho, son servidores por naturaleza que solo mantienen cerca las cosas simples y bellas. Generalmente son personas de buen corazón y trabajarán incansablemente para servir al bien común. Toman la actitud de soldados de infantería para hacer siempre lo correcto. Consideran el mundo como un lugar agradable y están contentos de tener su pequeña parte en él. Los estoicos tienen autocontrol. Los estoicos aceptan lo que trae la vida, con la autodisciplina para soportar todos los desafíos con honor y buen carácter. La fuerza de los estoicos radica en su impulso indomable para no dejar que sus emociones desproporcionen los acontecimientos reales de la vida, pues los obstáculos de la vida se convierten en otra oportunidad para seguir el camino virtuoso. Consideran que la mayoría de los disturbios son insignificantes, pasándolos por alto porque no vale la pena molestarse por ellos. Entonces, los estoicos son personas tranquilas y templadas. En circunstancias que molestan a otros, ellos permanecen serenos y relajados, pues pocas situaciones pueden sacudir a su compostura. Estos fueron los cinco rasgos que todo hombre debería imitar, pues la tranquilidad y la templanza definen un buen carácter maduro y funcional que asegura muchas veces la felicidad. Si el video te gustó, dale like y compártelo con tus amigos. Síguenos para más contenido en Instagram y Facebook. Subimos nuevos videos todos los días. Hasta la próxima, estilo fresa. Muchas gracias.